El día de hoy muchachos nos encontramos en Parque Las Antenas o Plaza Las Antenas aquí en Iztapalapa porque ustedes me decían mucho, Migue, quiero que vayas y pruebes tal bufet quiero que vayas y pruebes la vaca y me digas que tal está la verdad es que yo nunca había escuchado de este bufet para mí fue algo nuevo e incluso muchas personas me dicen así de compáralo con tal, con sirloines, toque y así y yo dije, pues estaría chido, pero nunca he ido a la vaca así que el día de hoy nos venimos hasta acá, hasta Parque Las Antenas porque tenemos que ver que tal sabe la vaca y si vale la pena pagar, pues el dinero que cuesta la entrada porque pues como es bufet, son algo pesadito el dinero que vas a pagar obviamente, miren, tengo que venir acompañado de toda la familia porque si no, no vale la pena la venida Don Álvaro, ¿listo para comer? Listo para comer, vamos a ver que sabores tiene este restaurante de la vaca que yo no conocía, Migue, que yo jamás en mi vida, yo no sabía que existía y la verdad que voy a ver que tanto hay en la barra que nos dicen de carne asada, ensaladas, postres acuérdense, me gustan mucho los pastelitos, yo voy a comer muchos pastelitos Jepa, ¿tú qué esperas de la vaca? ¿De la vaca? Pues es la primera vez que la escucho y pues espero que, no sabía que era de cortes y todo eso esperaba que, espero que esté rico ¿Tú, Tau, qué esperas de la vaca? Pues yo espero de la vaca que haga muu Y pues ahora que saben esto muchachos, no me queda nada más que decirles que Hola muchachos, bienvenidos a este su bonito canal ¿Qué más te vas a servir? Chiles en nogada, dice que son, mira O sea, ¿pediste carne? A mí me podría regalar un poquito de cirlón Cospillas, barbecue Chorizo español, por favor Sí, dame, por qué Solamente eso A ver, ¿qué paquete pediste tú? Yo me pedí unos cejotes bien ricos Unos honguitos Un chile novada Y jodito Eso lo encontraste todo en la barra, ¿verdad? Yo pedí un cilindro peruano, este, longaniza, costillas a la barbecue, ribay a término medio Y un pedazo de New York ¿Qué pediste y tomaste de la barra? Yo agarré ensalada que decía de la granja, papas rufles, tipo rufle, chorizo español, un pedazo de picaña, una mitad de una costilla a la barbecue y supuse que este era el guacamole Miren muchachos, yo sinceramente agarré y ahí así, todo lo que se me antojaba le iba pidiendo así de, ah, chorizo español, sí, ah, picaña, simón, ah, cirlón, simón Y luego agarré unas papitas, acá hay mac and cheese, coctel de camarón ahumado, ensalada César y unos champiñones La verdad es que en cuanto a variedad, aquí tienen mucha variedad, o sea, si hay variedad, sobre todo si te gusta mucho la carne, creo que vas a encontrar aquí un paraíso Y no tanto solamente si te gusta la carne, mira, mi mamá está la prueba viviente de que también hay cositas para que tú puedas comer otras verduritas, ¿no? Aquí el buffet, miren, la verdad es que llegamos y nos sentamos y fue así como de, a ver, cómo está funcionando todo No nos dijeron nada, nada más fue así como de, ah, miren, chequen la carta y después pasan a la barra, chido Y la chava nos dice, no, pues este, carnes y bebidas conmigo, este, si quieren pastas, este, piden a la mesa tal y así, o sea, fue como de Pero qué, cómo funciona esto, ¿no? Ya después le preguntamos y la chava nos dijo así de, ah, ¿sabes qué? Este, no hay ninguna limitación, o sea, no es nada así de que, ah, si no tienes bebida en la mesa, no puedes consumir Tampoco así de, ah, nada más puedes pedir de una cosa, nada, o sea, es como de, vas, sírvete lo que quieras y come Acá en la barra esta que está atrás de mí, ahí hay carne donde tú vas a estar pidiendo, o sea, tú puedes irle y decirle, ah, sírveme un poco de esto, sírveme un poco de esto, sírveme un poco de esto Y los cortes de carne son como los que ahorita pedimos, ahorita se los enseño Estos cortes de carne ya se los pides y le dices, ah, yo quiero un ribeye, yo quiero un tibón, yo quiero un Nueva York, yo quiero esto, yo quiero esto Y ya te lo traen, entonces creo que hasta este momento todo va muy bien Miguelito, ahora sí me trajiste mi mero mole, carne, 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 digo, han de disculpar que yo a la ensalada no le haga mucho ruido Pero, digo, sí me voy a servir un poco de ensalada, pero ahorita por lo pronto carne, 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 porque miren, aquí en las barras voy al cilindro peruano, carne Antojería carne, no, 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 aquí lo que abunda es la carne Y fíjense que, qué mal hizo Miguelito en traerme con lo que me gusta la carne Gracias por esta cena Y miren, ahí está mi jefa, ya se está sirviendo más cosas, eh, o sea, nosotros somos un peligro en los bufetes Aquí ya llegó el corte, este es un Nueva York, el que yo pedí Yo te pregunto, ¿de qué término quieres? Yo le dije que lo quería tres cuartos Mi papá al contrario, él sí pidió su corte completamente cocido, ¿no? Y Tavo lo pidió término medio Lo que sí les voy a decir es que, por ejemplo, en la barra que hay allá para carnes La verdad es que como que la carne viene como en un término medio, casi tres cuartos O sea, como que sí hay mucha carne que está término medio Y honestamente, si a ustedes no les gusta la carne en ese, pues en esos términos La verdad es que mejor pídanse un cortecito de carne y ustedes pueden estarlo disfrutando Ya a su gusto Yo por ejemplo me pedí este corte, miren, y este, mira Un buen olor Y huele sabroso Y le vamos a poner poquita salsa Aquí arriba, miren Con permiso, mi tío Al puro punto, miren Muy rico Si ustedes vienen por acá, pues pídanlo Les va a agradar Ya sea que lo pidan término medio O bien cocido, como yo Yo la verdad es que yo sí soy mucho de ponerle picante a la carne Y en esa ocasión no le estoy echando nada de picante porque está muy rico el sazón que tiene el corte, la verdad Y termino, miren Pues miren muchachos, a mí siempre la carne asada siempre me ha gustado Con un chile toreado Y miren, aquí encontré mi mero mole Vamos a ver qué tal salgo Si pica, miren Este chile está asado Asado y luego frito en aceite No le da mucho sabor Y aparte lo hacen que pique al extremo La mera verdad muchachos es que todo muy bien O sea, la verdad es que Miren, atención muy buena La chava que nos está atendiendo Pasa, con una sonrisa nos atiende Sí, claro que sí, órale Y te pide, dice ¿Qué vas a querer? Esto, esto Órale, se va El chico de la barra también así de Oye, ¿qué te sirvo? De esta, órale De aquello, órale Todo de maravilla la verdad Inclusive saben también algo que me agradó de aquí Que hay muchos restaurantes que me desagrada por eso Y siento que la riegan mucho Es que, escuchen dos segundos La música está a un nivel que dices Ah, bueno, está perfecto Es nada más para oírse a lo lejos Nada, porque hay lugares donde O sea, tienen a todo volumen la música O sea, son restaurantes Y hemos ido con Miguel Y así un montón O tienen las bocinas aquí Y dices, no manches Voy a comer O voy a ir a ponerme borracho O qué voy a hacer Jefa, ¿tú qué opinas de las barras? La verdad es que O sea, ¿les hace falta algo? ¿Cómo las viste? Pues para mí están muy completas Porque tienen verduras Tienen unos nopalitos muy ricos a las mexicanas Tienen frutas Tienen ensaladas Y este Por ejemplo, manzana con Manzana con crema O mayonesa No sé qué es Hay otro departamento Donde tienen antojerías Tienen sopes Tienen quesadillas Pambasos Tacos dorados Gorditas Carne también de diferentes Diferentes carnes ¿Verdad? Y también tienen guisados Pero como que aquí no pelan los guisados Es que la mayoría de tipo Que yo he ido Pues es guisado lo que comemos Casi la mayoría es guisados Porque me tocó ir a uno Donde eran puros guisados Y dice, también tenemos Viste asado Pedimos viste asado Pero era un pedacito así Bien delgadito Y aquí pues carne Lo que bastante Y los guisados Pues dan los peles Casi Puesto que nadie Se como guisados ¿Y qué pa? Tu mamá sirvió Eso otra vez Las ensaladas Y como le gustan Las ensaladas Sobre todo Las que traen queso Oh, mira Ahorita vamos a venir Como un platote Vamos a ver Yo quiero decir Que Migue Este lugar Es para carnívoros Y también para las personas Que no comen carne Pero si tú comes las dos cosas Y por lo que pagas aquí Yo creo Que debes de aprovechar Lo más que puedas Menos tortilla Más carne Y más ensalada Pues yo ya fui por el postre Se ve todo muy rico ¿Qué te agarraste jefa? Mira, fruta Una galletita que se me antojó Este no tenía nombre Este es un flan Andale, que pa A ver, pruébalo todo Mira, esto es una gelatina De vainilla Que me llamó la atención Sabe a café Tiene trocitos de almendra Está muy rico Pues Migue, yo adelantándome A la cuaresma No me puedo ir de este lugar Sin probar los camarones Voy a ver qué sabor tienen Porque si vienes aquí Y no pruebas estos camarones Pues es como si no hubieras venido Aquí a La Vaca ¿Tú tampoco los has probado todavía? Por eso los voy a probar Por eso los voy a probar Esto es para todos los que vengan Aquí a La Vaca Aquí a Plaza Las Antenas De Itapalapa Para que vean que no nada más Hay carne, ensaladas Sopas Quesadillas gorditas También hay camarones También hay mariscos Para que ustedes los disfruten Así es que sírvanse Poquito de todo Para que disfruten De todo lo que se encuentra En la barra Mira muchachos Hora de postre Y ya nada más me agarré Este es un pan de elote Este según dice Que es pastel De dulce de leche Este decía Que era gancito Y un poquito De arroz con leche A menos que me coma esto Y esté malo La verdad es que Nada de lo que he probado aquí Nada se me hace mal O sea Todo tiene buen sabor Todo está bastante rico La única queja Que hubo aquí en la mesa Fue que mi papá dijo Que la limonada Le hacía como que No tenía tanta azúcar Pero pues es porque A mi papá le gusta Bien azucarada La limonada Miren muchachos Ya tenemos aquí el ticket Fíjense No sé por qué Nos hicieron la separación De buffet de dama noche Y buffet de hombre noche Porque al final Al cabo Todo fue de 299 También de hombre y de mujer Entonces no entiendo ahí Y ya la otra Que está aquí en la orden Son jarras de limonada Miren Jarra de limonada Y jarra de naranjada Que era de 1.7 litros Cuesta 170 cada uno El total de la cuenta Son 1536 Así que Pues vénganse preparados Pues Miguel Me pareció excelente El servicio La comida Muy buen sabor Onda no estuve de acuerdo Te voy a hacer francas En la limonada Porque me pareció Que estaba muy sin sabor Pero de ahí en fuera Todo en orden Ahora si me siento Como todo un vaquero De vez de haber comido aquí Chuce pa También me gustó Todo Las ensaladas Las verduritas Todo me gustó ¿Cómo te gustó? ¿Qué opinas de la vaca? Muy bien Está muy muy rico La verdad O sea Yo también Coordino con mi papá De la limonada Pero eso es porque A mí me gusta Con mucha mucha azúcar Pero lo que fue La carne La barra Los dulces Estuvieron muy ricos Si valen La pena Los 300 pesos Miren muchachos Ya salimos de comer Don Álvaro Y Don Álvaro Viene como si nada Aunque no lo quieras Todavía me impresiona Y más Dos Tres Nos bajamos Tres ¿Por qué haces esa cara? Ay porque siento que la comida Se me baja Hasta abajo Está mejor que se le baje Y no que se le baje Ay siento que la comida Se baja Yo de aquí la verdad Lo que les voy a recomendar Mucho es que estén pidiendo Cortes de carne Sí creo que Es la parte más chida Porque tú te vas a pedir la carne A tu término A tu gusto Y vas a sorprenderte mucho Además de que tienen Gran variedad Para que tú estés pidiendo La verdad es que En ese sentido Me agradó mucho Me faltó probar las pastas Creo que las pastas Pues es que hay tanta cosa Que ya ni me dieron ganas De probar pasta Yo decía ¿Quién va a estar comiendo Méndiga pasta? ¿Quién va a estar comiendo sopa? ¿Quién va a estar comiendo sopa Habiendo tanta carne? No hombre Es un pecado Pues sí Y luego ¿Quién va a estar comiendo lechuga? Pues son Dice la vaca Pero no porque dice La vaca Venimos a comer lechuga Venimos a comer carne De vaca La verdad es que sí Miren En carne Chulada Chulada La verdad sí Eso sí O sea son 300 pesos Por persona Más las bebidas Nosotros al final Pues fueron 1500 De cuenta Y sí fue como de Ay Ay pues que me comí Pero la verdad Vale la pena De veras Cuando vengan aquí Traten de traer apetito Y disfrutar De todo lo que haya Porque nosotros Por lo pronto Yo por lo pronto Me comí un corte Y todo lo que había En la barra Y la verdad Que todo lo que comí Vale más De los 300 pesos Así es que Traigan ganas De comer Cuando vengan A visitar aquí Yo sí vendría Una vez cada año Para comer en cena No les prometo No les prometo cada semana Porque a veces No se puede Por compromisos Pero en cuanto Haga la ocasión Sí Vamos a volver A venir aquí A la vaca Mi papá le dice Compromisos A que no podemos Pagar 1500 pesos Cada semana Para venir a comer Si anda gordito Pues es que Para que se oiga Más elegante ¿Cómo me voy a decir eso? Dijo para que se oiga Un poco más elegante Por compromisos Pues no se puede Nada más que Uy estamos bien ocupados Y es que A veces el bolsillo llora Entonces mejor No es que es mi papá Es que tenemos unos compromisos Ya me he hecho un compromiso Ahí hay frijoles en la casa ¿Sabes que va a llorar Ahorita que llegamos a la casa? El baño con mi papá Eso sí juraron Ahorita voy a llegar corriendo Pero muchachos Nos vemos en otro video Acuérdense Por ahí vamos a andar Y vamos a venir A este lugar Y si hay la oportunidad Pues les vamos a hacer Otra pequeña vida de ida Y bueno muchachos Ahora que ya sabemos Esto de la vaca Les voy a proponer algo Si este video llega A 3000 likes Hacemos una comparación De Cirlón Stockade Contra la vaca Ese video es el que Ustedes querían Yo honestamente No quise hacer Esa comparación Luego luego Porque dije Mira Creo que necesito Probarlos alguna vez Al menos Para después de eso Regresar Y ver si estaba Igual de bueno Porque siempre En los negocios Siempre hay días buenos Y días malos Entonces Creo que puede ser Hasta un poco Pues malo Para algún local Que yo vaya nada más Una vez Y diga Se ve re fea la comida Si se dan cuenta La mayoría de las veces Que he hecho comparaciones Son locales A los que yo ya he ido Al menos una vez O que nosotros Como familia Ya habíamos probado Al menos una vez Creo que ese es el truquito Para poder dar Una opinión correcta Una opinión donde No se base solamente En un momento Y se base bien En una opinión generalizada De lo que tenemos De ese local Por ejemplo Si de cinco veces Que vamos al local Cuatro sabe buena Y una sabe mala En general Sabe bueno Pero bueno Tres mil likes muchachos Y ya Se arma la comparación Si ustedes quieren ver Esa comparación Por favor Dale así Mira así Likes Pero bueno muchachos Por mientras vamos a la casa Porque todavía Ya está corriendo El tiempo del estacionamiento Vámonos La verdad es que Hemos llegado a la casa muchachos Y me quedé bien dormido Me dio el mal del puerco Terrible Además de que Saliendo de ahí De la plaza Hasta un semáforo Más adelante Ahí sobre periférico Había un tráfico Que no avanzaba No hombre Ya llegamos aquí a la casa Y fue como de Bueno buenas noches Pero ahora solo me queda Agradecerle a los miembros Del canal Muchas gracias A la buena A Alberto Alvarado A Enrique León A Coco Velezeta A Gina Hernández A Daniela Mogollón A Místico Sea A Kike Asia A Sinister Uno A Ricardo Carmacho A Luis Fernando Sarasúa A David Herrera 25 A Armando Aguilar A Minerva Paredes Zúñiga A Nelson Zúñiga A Milcar Belmont A María José Santos A Yadira Cortés A Carmiño El Sabro Siño A Rob Kingspau A Rose A Von Red A Dayana Chanocúa A Jonathan Bautista A Silvia Tiburcio A Pimplina A Dani Olivas A José Vieira A Jorge y Elisa Siskar A Vanessa de Querétaro Que miren ya no es que haya dos Vanesas Ya es Vanessa de Querétaro A Fabricio Zedillo A Hard Times Forever A Israel Williams Y Maffe Mendoza A Sergio A Luis Eivet A Mondo Nachos Y muchas gracias A los dos nuevos miembros del canal Muchachos No sé si se alcanza a ver Pero aquí dice que hace tres días Y hace un día A Manuel López Cobos Y a Eduardo Ortega Muchas gracias a los dos Por volverse miembros del canal Y en general creo que a todos Muchas gracias por ser miembros del canal Como siempre se los he dicho Me apoyan bastante de esta forma Siempre les agradeceré Que incluso hasta Con un poco de dinero Me apoyen Para seguir realizando este trabajo Que a mi tanto me encanta Si alguien más Si quiere volver miembro del canal En la descripción de este video Van a poder encontrar el link Donde podrán hacerlo Y si alguien más también dice Miguel a mi me encantaría Pero no puedo Recuerden No se preocupen Solamente tienen que darle like Comentar este video Compartirlo Con eso basta De verdad muchachos Con eso es más que suficiente Porque así se activa El algoritmo de YouTube Y pues a este video Le va a llegar a nuevas personas YouTube lo va a estar recomendando más Porque va a ver Que ustedes están interactuando con él De verdad que con ese apoyo Es más que suficiente muchachos Que ayuden a que este bonito canal Crezca Y que esta familia Y que esta familia se vuelva mucho más grande Con eso es más que un gran apoyo Por el momento no me queda más Que agradecerles Por haber visto este video Se los agradezco de todo corazón Y por lo mientras No lo olviden Yo soy Migue Tú que estás viendo este video Eres el mejor Y nos vemos en un próximo video Bye bye Eres el mejor Y lo azul no suelo de mi habitación Un lado del cielo Un lado viejo Un momento Adentro de mi corazón Pero a veces sale el sol 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 Pero a veces sale el sol